¿Cómo que dice Tatico? Eso lo da, da, da Seguimos la pieza Mami Vamos dos Yo tengo un amigo que tiene problemas Yo tengo un amigo que tiene problemas Que no se le para Que no se le para A los tráficos en la carretera 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 Si me muerde a mí El amigo que yo digo Tiene una mujer elegante El amigo que yo digo Tiene una mujer elegante Esa mujer si lo tiene Esa mujer si lo tiene Demasiado grande Los ojos demasiado grandes Los ojos demasiado grandes Los ojos demasiado grandes Los ojos, eh Muy bueno Yo quédate Demetrio Mi compadre La mujer del amigo mío Es una mujer muy bella La mujer del amigo mío Es una mujer muy bella Y yo me la voy a hacer Desde que llegue a casa Y yo me la voy a hacer La idea de que ya me quiera 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 Yo me puse a preguntar ¿Cuál era el nombre de ella? Yo me puse a preguntar ¿Cuál era el nombre de ella? Porque yo tenía el placer Porque yo tenía el placer De que ella a mí me lo diera El nombre de ella me lo diera El nombre de ella me lo diera El nombre de ella me lo diera Se fueron por el otro camino, eh Corillo, 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 Corillo Los ojos demasiado grandes La idea de que me lo diera A los tráficos de la carretera Los ojos demasiado grandes Ahora que viene la vaina Pero con swing Pero me gustó esa vaina Le gustó a Mauri Le gustó a la gente Repíteme eso ¡Fuego bajo! ¡Vámonos pa' jádico! ¡Abajo! ¡Vámonos pa' jádico! ¡Vámonos pa' jádico!